¿Cuál es la piedra? Ya iba a decir que hay chicos más trabajadores, pero veo aquí a la bella sentada. Ya trabajé bastante. Bella. Ya me gané el plato y la comida y ya te mandé. ¿Qué estábamos hablando hace rato? ¿Qué hacías en tu día normal? Piencias. Tick-tock. Tick-tock. Ajá, ya te estábamos hablando. Ya me salieron las primeras ampollas. Quiero ver, quiero ver. Ah, chica trabajadora ya. Ya me gané la comida. La verdad, la verdad sí, mira. Ya llevaste el fresco, ahora va la comida. Ya te la ganaste. ¿Me hace o no? No, 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 te falta, te falta. Te falta, pero te creo si agarras un asadón y le ayudas a la Angie. Si yo, tú me comas el asadón allá, ¿verdad que sí? Yo regreso. Como pone excusa, mira. ¿Verdad que sí? Mira como pone excusa. Es que hay un asadón de todo, ¿no? No, hombre, eso sí me llega de la Angie también. Porque la Angie dijo, voy porque voy. Quiero participar, pero también voy a trabajar. ¿Vale la pena o no? Sí. Angie, ¿y si vos te rajas el primer día y decís, no, el segundo ya no voy? Si vos te rajas el primer día y decís, ay no, ya vi cómo es esto y el segundo ya no quiero ir. Vos venís. No te rajas, sea lo que sea. Mira, si no había venido la raya, la patrera, dormía y te gustaba. Ajá, por eso te digo. No sé que después me viene y me duele cuando me duele. Ay, yo te duele. Es que a media carrera nos dejaste. Ya no seguiste con nosotros. Eso sí. En la segunda no te vi. Eso, chicle. Eso, chicle. Ya que los editores no estaban aquí con nosotros, ahora sí, ve, ya están todos presentes. Ya están todos presentes. Aquí es el eterno tiempo. ¿Oí lo que dice el Henry? Allá, allá una mañana, ahí estás una serie, pero aquí no pasa la mañana. No, es verdad que sí, es que aquí es muy diferente y sentís la diferencia. Yo siento que aquí rápido pasa. El al revés, él siente que no. Yo siento que es frecuente la mañana. Mirame, allá sentís que una hora son como tres horas o dos horas. ¿Así sentís la hora? Ah, sí. Porque pasas encerrado, o sea, salís, pero no daño y después otra vez. ¿Quieres probar la almaga? Buzo, buzo. Buzo, buzo. ¿Quebraste la piedra o te quebró a vos? No, pero la almaga no vale bastante. Ah, la almaga no vale. Es que no estoy confuso. Dale, dale. Vaya, vaya, ya sale. Vaya, vos seguís, chicle. Pues sí, eso es cierto. Cuando pasas encerrado, vos querés salir. No, yo a veces me estoy confundido porque tú pasas encerrado y a veces nosotros salimos a la almaga. No, pero fíjate que es muy bien estresante. Pero este, no, este caso no pasa en nosotros porque ahorita lo que leo. Yo siento aquí es como una gran presión. Ajá. Ya me sentía, no sé, ya me sentía como aburrida y todo. Y yo le dije, mola, voy a hacer la serie más aburrida porque... Vos estás aburrida y no la hayas sentido. Entonces mejor le digo, me voy a solajar un ratito, voy a salir afuera, salir a hacer un café y después ya llegué. Bueno, ya me sentía más o menos. Cuando ya pasas, estamos a las 4 horas, vos estás llegas a darte viento y a hacerte un gran alivio. Sí, bien, yo quiero decir. No, hombre, cuando salí de la oscuridad es solo ver la compu. Estar encerrado en tu mundo, digamos, vos estás arriba. Y cuando ya salís, digamos, a almorzar o bajar a la serie, ya voy el aire. Yo alegro, yo por eso la verdad me alegro porque quiero venir aquí. Y yo veo, o sea, aquí va, ahí, 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 ahí. Digo, tal vez físicamente no, pero mentalmente sí, estás haciendo el interés. Ajá, porque lo primero que dicen a los editores en aire acondicionado, sentado. Mira, es que mira, cuando te gusta... Todavía tuvimos la oportunidad que no la aprovecharon. Mira, yo entré en eso, pero a mí, desde el principio dije, no me gusta, lo intenté, pero no me gusta. pero de ahí fue como aquí una moquita que así que no y después dije yo ah no voy a quedar aquí porque no necesariamente no. A mí me dijo don Johnny ayer me dijo metele me dijo porque el sábado y el domingo no vas a editar. Uy ayer 18 videos de ese. ¿Cómo? No pero mira este bicho tiene mente para eso y a él le gusta él sí le gusta también también Armando Armando si no Armando si no sabe algo lo busca yo creo que te lo aprendes así es con el sonido. Así aprendí con Armando lo que sí sabe bastante es de audio yo de audio si no sonaba es que en algo o sea va ustedes están centrados en eso pero si en algo él no puede él sí puede o sea se intercambian algo así más o menos con gente que les pide a veces pero de ahí si yo medio como penita sale preguntando. Es que no es pena no es pena si al menos yo le he hecho cuando siento que yo no he encontrado los niños porque buscan tanto y no he encontrado. Los sociales de youtube están a veces ahí viendo qué pueden hacer. Mira hoy es más fácil aprender cualquier cosa porque vos youtube google y ya ya sabes cómo es la cosa. Te enseña a tocar guitarra manejar acá. No ahorita estamos editores cosas así. No pero antes hasta aprendes hasta cantar así pues porque ahí te va explicando cómo cómo lo tienes que hacer yo estaba viendo un curso de piano pero como ya estaba en las prácticas así como en los ejercicios de dedo pero hay unos que son más contentos hay unos que son más diferentes. Vaya mirad esta maquinita si no existiera como es facilitado todo ese poquitito que pusimos allá como nos costó va yo no me daba yo los brazos espérame de ahí si le digo ya. Que hombre voy ya voy mejor quiero ver qué quieren estos muchachos están solicitadas hoy y qué pasa no nunca jamás de usted nunca lo espero de este sí de todo espero yo no mire estos dos bichos estos dos bichos les tengo un... me caen bien pero a veces me caen mal te trata mejor vos no hables que vos le echabas la culpa al camarón vos decías por camarón yo no abrazo a las bichas por camarón esto pero espere, 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 espere dejémoslo para cocinando mejor ahí, ahí mejor así que no digas nada viejo ¿como que son mis mujeres para que yo estén prohibiendo? viejo no, pero allá también sabes sí, vaya a ver, yo sí sé por qué yo sí sé por qué ya vamos a hablar de la casa mira, vamos a ver se aparezco más luchón a ver mira mi marlo te queda veas de que acá va a suceder una palmadencia ¿quién de aquí de los tres ve al más bruto? te estoy viendo a vos mentira no, ¿a quién ves más bruto? no, de verdad el de los tres no ves más bruto ¿a qué? ahorita, ahorita bruto es que se les salen las brutadas a los palmadensia así hasta por los poros que no les sale Decir tu nombre mejor No, pero esta vez no, viejo ¿Y ahora quién fue entonces? Mirá vos, te voy a contar, va Discúlpeme No le creo ¿Qué pasó? Explique, explique, explique Como estamos quemando esto, va Y le quiere echar gasolina, el sapo Para que agarrara fuego más rápido Más rápido, para que quemara, va Ponerlo así en gasolina y después ponerle fuego para acá De una vez y apagarlo y ya está listo Se está alpambado allá Se viene Yo vi que venía Te han volado así, va Bien, bien, te vi, porque ahí estaba yo Yo te vi, yo te vi Con un vaso venía, mirá Con gasolina Esperate, un vaso de gasolina sí venía así De repente lo pone así, va Y yo voy a deberlo al sapo Haciendo las cosas, el racán De repente le ve que un chorrito va cayendo así, va Comienza a salir por aquí, va Sí, verá La gasolina Esperate Y comienza la reguera Y le comienza, estaba así el vaso ya, va derretido Y mira el sapo, por todos lados Para mí que no había visto Esperate, verá Solo va a ser, solo va a ser el... Esperate ¿Qué? Y le hace así, va Está así Y ve todos así, va Y comienza el sapo ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, esto todo lo vamos a tomar ya He estado regando, he estado limpiando el área que me... ¿Qué bueno te viste ahí? ¿Qué cierto? Yo cantándolo, ¿por qué? ¿Cantándolo? No sé Pues sí, eso era la historia del sapo No, pero qué pasa Yo lo vi desde arriba Y dije yo Y yo Y yo, sapi escondiéndolo No, sapi, saca eso, ya te vi Madre, no le vas a decir a nadie Me dijo Es que yo no sabía No le dije a nadie Ok, estrés Fíjate que vos como hombre Creo que deberías de saber más de eso No, porque estoy aprendiendo Oh, que rico Qué rico Mexicana, qué rica ¿Por qué hoy vamos a comer eso? ¿Qué es Mexi? Perdi Güey Perdi Güey Perdi Güey Con razón, los bichos decían Huele a carne, huele a carne ¿Cómo yo no huelo o no? Si, es que yo no siento Pero los bichos decían Que huele a carne Ay, me camaste Pamado Me camaste ¡Huele! Lulo ¿Qué hizo? ¿Me escucharon? Me escuchó ¿A la caja? Sí Eso fue Eso fue Huele Ay, Lulo A la fuerza, no Lulo Es que ese carro está bien duro La verdad está duro Del timón Ajá, del timón Pero de los otros no Bueno, de la llamada Vamos a ver ¿Por qué? ¡Bravo! Gracias.